Espectáculos Muy bien, ya preparándome para ir por mi ceniza Oye, sí, ya sé Hoy se supone que se aplica La ceniza Hoy se aplica Perdón, ¿y usted? Uno de repente Desconoce de esos temas Ponga la mano, esa información No saberla son cosas del diablo A ver, ¿Vaesa? Pégueme, gracias Bueno Si queréis, si vas a estar, diga lindo Aquí en Querétaro Con un super proyecto Una coproducción México-Venezolana Y suena muy interesante Y qué mejor que tú nos platiques Así es, queridísimo, Cristian El Corral de Comedias, bueno, pues está con esta nueva producción Viene una producción venezolana Con un producto, con una obra de teatro Que ha tenido muchísimo éxito en Venezuela Que se llama Relatos Borrachos Y afortunadamente, bueno, ahí en mi casa En el Corral de Comedias Me llamaron para ser parte de este elenco Cuéntame, ¿cuánto tiempo se llevaron En hacer ya este montaje? Y porque lleva su tiempo Tuvimos la oportunidad de ver Están promoviendo en sus redes sociales Y en diversos lugares La publicidad Se tomaron muchos detalles Para que saliera espectacular Así es, está padrísimo Precisamente con esta nueva producción Ya sabes, la gente de fuera A veces trae otro ritmo El Corral de Comedias tiene el propio Y entonces conjuntarlos Fue lo que nos llevó justo a esto A tomarse el tiempo Para meterse a redes Para hacer un estudio fotográfico Para conjuntar el elenco Porque además es doble elenco O sea, no siempre vas a ver A los mismos actores Sino que te puede tocar verme a mí O ver a Ara Hernández O ver a Andrea Ornelas O ver a Fabiola Balsa A Iván Vega A Rodrigo Canchola Está también Fernando Rabel Y el que nos dirige es Diego Rabel Cuéntame Digo, supongo que es el relato De algunos borrachos Pero de que Yo dije, me han de ver vigilado En alguna fiesta o algo Pero creo que por ejemplo Exacto, exacto Relatar Seguramente muchos se sentirán identificados Son relatos borrachos Que platican O sea, cada uno de los En escena estamos cuatro personajes Normalmente estos Cada uno de ellos Representa a diferentes personajes En diferentes edades Oye, ¿en televisión? ¿Qué nos está haciendo? En televisión ahorita Estoy haciendo algunos unitarios Para Azteca Y bueno, está Argos Está en esto de que vamos a empezar Y no vamos a empezar La siguiente temporada El Señor de los Cielos Exacto, porque el Chema Pues ya se terminó de grabar Y el Señor de los Cielos Ya salió al aire Y hay Me encantado que empezaban a grabar a partir de enero Enero Y ya estamos en principios de febrero Digo, de marzo Hoy inicia marzo Público querido Estamos actuando Relatos Si es que ya vengo de la comida Ya sabes Miércoles social Y de ceniza Ponga la mano Esas cosas son del diablo Exacto Sí, Tlani, mucho éxito Muchísimas gracias, Cristian Gracias por recibir Mucha mea Exacto Ay, ay, eso sí lo podemos decir Aquí al aire Sí, mucha mea Sí Si no aprenda francés y demás Aprenda, aprenda Sí, te esperamos Vayan, por favor Empezamos estos dos fines de semana de marzo Vamos a estar jueves, viernes y sábado En el Corral de Comedias Y después Todos los jueves Y ya saben que tenemos otros proyectos Entonces Ya estaremos aquí platicando Así es Me parece perfecto Mucho éxito Mucha mea A todo el elenco Para que tengan casa llena Que así sea Que así sea Señores, señores Hasta aquí la información del espectáculo Señor Olvera ¿De aquí a dónde? Ponga la mano, Baeza Es miércoles de ceniza Usted no ha ido Aunque se vaya Que le pongan talco Ándele Órale Yo regreso contigo Del otro lado del estudio Mi queridísimo Adán Espectáculos